Bueno, allí vimos el número atómico, el número másico. Protones, neutrones y electrones. ¿Dónde está mi tabla? Entonces vimos que, por ejemplo, voy a hacer uno que no hiciera ayer, el fósforo. O tú lo habrás hecho todo ya, que tiene el número atómico 15 y másico 31, que quiere decir que tiene el número de protones 15, neutrones este menos este 16 y electrones igual. ¿Vale? Pero hay átomos que no son neutros. ¿Vale? Allí vimos átomos neutros, que son los que tienen el mismo número de protones que de electrones. Pero hay átomos, en el núcleo hay protones y neutrones. Y los electrones están dando vuelta alrededor del núcleo. ¿Vale? Entonces un átomo nunca va a perder protones, ni ganar. Porque están en el núcleo y están aquí cerrados. Eso no se toca nunca. Ya verás más adelante que sí. Bueno, no te hace falta. Los que se mueven son los electrones. Entonces puede haber átomos que pierdan electrones o que ganen electrones. ¿Vale? Los que ganan electrones se llaman aniones. Y los que pierden se llaman cationes. Entonces yo te puedo poner, por ejemplo, el namas. Primero te voy a hacer nada. El sodio normal. El sodio normal tiene 11 y 23. Entonces tú ya sabes que tiene 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. ¿Vale? Pero hay un sodio que pierde un electrón. Entonces es igual. Tiene 11 protones, 12 neutrones. Pero como ha perdido un electrón tiene 10. Entonces, si aquí hay carga positiva pierde de aquí. Y ahora si te fijas 11 menos 10 1 Tiene una carga positiva. ¿Vale? Y luego está Bueno, te voy a hacer cálcio. El cálcio normal es 20, 40 Tiene 20, 20, 20 ¿Sí o no? Pues está el cálcio con una carga positiva que tiene 20, 40 20, 20 y ha tenido que perder dos electrones. Tiene dos cargas positivas. ¿Vale? Tiene dos protones más que electrones. Entonces tiene dos cargas positivas. Tiene 20 protones y 18 electrones. Está ahí bien, ¿no? Vale. Y luego están los aniones que son los que tienen cargas negativas. Por ejemplo tú tienes el cloro que es 17, 35 Entonces tú sabes que tiene 17 protones 18 neutrones y 17 electrones. Pero hay un cloro que gana un electrón. Entonces tiene Tendría que tener 17 electrones pero como gana uno tiene 18. Entonces ¿cuál es la carga que tiene? 17 menos 18 menos 1 Y te puedo dar también el oxígeno que el oxígeno normal es Y luego está el O 2 menos que tiene que tener 10 electrones. ¿Vale? Entonces ¿tiene carga? 18 menos 10 menos 2 ¿Ladio, cómo va? ¿Está alterado, no?